13 Reasons Why RPP Noticias, Silva alega que en 2016 un grupo de personas, entre los que estaba la figura de esta serie, planearon, una conspiración criminal contra él, con intento de allanamiento de morada, robo, secuestro y asesinato, dice la documentación de la demanda. El demandante asegura que Courtney Love, exesposa de Cobain, planeó asesinarlo junto a un grupo de personas para robarle la famosa guitarra del líder de Nirvana. Esta había quedado en su posesión debido a un acuerdo de divorcio con la Francesc Cobain. Isaia Silva señala que Ross Butler, Sam Luffy, manager de Love, John Nazarian, investigador privado, el músico Michael Senk y la propia Courtney Love, planearon, una conspiración criminal. El cuenta que el grupo de hombres llamó a su puerta, fingiendo ser policías y Luffy amenazó a su madre y a su hija menor, antes de intentar agredirlo sexualmente. Además, comentó que Sam Luffy proporcionó drogas a Courtney y Francesc, apuntando al actor como, mensajero, hasta el momento, la única que ha respondido a las acusaciones es la exesposa de Kurt Cobain, a través de su cuenta de Twitter, asegura que las palabras de Silva son, absurdas y no tienen sentido, han. ¡Suscríbete al canal!